El perrito se fue de casa Antes de no brillar de la luna Porque había una perra alzada Que quería que pinta alguna Dormieron hasta la fuga por las vías Se notaba que arrancaba ya la gira Las calles del barrio ya lo conocían Se sabía que mañana no volvía Mi perrito malvado Ay no seas así Mi perrito malvado Ay no seas así Me sentó la correa y tengo que decir Me sentó la correa y tengo que decir Y si me sueltan la correa yo arranco en bala perrera Donde están todas las perras que me mueven su cadera Este ritmo suavecito pa' que baile despacito Yo me tiro este pasito mientras enrolo ese pasito Me esta cumbia pisando barro Todas las negras moviendo el barro Juro ya que jejeo pistolero Vos sabés que soy cumbiero Siempre al ritmo hace de re que lo que Juro ya que jejeo pistolero Vos sabés que soy cumbiero Siempre al ritmo hace de re que lo que El perrito se fue de casa El treno brilla de la luna Siempre había una perra y salta Que quería que venga alguna No quisiera andarse a la fuga por las vías Se notaba que arrancaba ya la gira Las calles del barrio ya lo conocían Se sabía que mañana no volvía Mi perrito malvado Ay no seas así Mi perrito malvado Ay no seas así Te sentó la correa Y te me querés ir Te sentó la correa Y te me querés ir Y si me cuentan la correa Yo arrancaba la perrera Donde están todas las perras Que me mueven su cadera Este ritmo suavecito Pa' que baile despacito Yo me tiro despacito Mientras rolo despacito Mira cumbia pisando barro Todas las niñas comiendo el sal Juro ya que jejeo pistolero Vos sabés que soy cumbiero Siempre al ritmo hace de re que lo que Juro ya que jejeo pistolero Vos sabés que soy cumbiero Siempre al ritmo hace de re que lo que ¡Suscríbete al canal! Gracias.